Aquí en Puebla ya arrancó la Feria Guadalupana en el seminario. El arzobispo también ofreció una misa para comenzar las celebraciones dedicadas a la Virgen de Guadalupe. En la verbena popular hay antojitos, hay artesanías, hay manualidades, hay una expo vocacional para invitar a los jóvenes a participar del mundo religioso. Una de las novedades en esta ocasión es que la Madre Flor va a tener ahí un módulo y va a preparar sus famosos chilaquiles. La Madre Flor, que se volvió célebre en Masterchef, va a preparar sus chilaquiles, esos que la volvieron también famosa en Masterchef, para venta. Y bueno, pues usted con ello está colaborando con la subsistencia del seminario palafoxiano. Enaguramos la Feria Guadalupana y también los poblanos que peregrinan hasta este santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe. A partir de hoy empezamos a festejarla. Y por otro lado, hacia la Basílica, pues ya miles y miles de peregrinos que van por las carreteras en relevos, en carreras, en bicicleta, a pie, para ver a la Morenita del Tepeyájar.